Hola de nuevo amigos, el día de hoy reaccionaremos a un video de los Smiling Creators y esta vez veremos como Catmap se vuelve bueno y sus amigos se convierten en los malos así que vamos y comenzamos Uy, acaban de pasar corriendo ¿Qué está pasando amigos? Están siendo perseguidos por Momilex Miren, no 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 Parece que se han metido a la casa de este personaje y ahora están huyendo Uy amigos, están que se esconden muy bien No puede encontrarlos, a pesar de que es más grande Uy amigos, apareció nuestro compañero, el personaje amarillo No, lo capturaron Y parece que se va a desquitar con él Miren, ya lo capturó Pero ¿por qué no se defiende? Uy, apareció Catnap Uy, ahora está que le agradece por salvarlo Vamos a ver qué es lo que hacen ahora Y miren, van a enfrentarse a Momilex Uy amigos, y aquí están nuestros compañeros Los Smiling Critters Están preguntándole a Bubafan si sabe cómo abrir esto Uy, hay muchos botones ¿Qué pasó? No Mientras que nuestros otros compañeros siguen peleándose Vamos a ver qué es lo que hacen los Smiling chicos Miren, ya lograron alejar a Momilex ¿Pero qué ha pasado? Uy ¿Por qué están jugando en ese circuito? Miren No Se acaba de electrocutar ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? Está ocurriéndoles una transformación a nuestros compañeros No Parece que la transformación de Catnap Se les ha pasado a los Smiling Critters amigos Miren Ya no son pequeñitos No Miren sus ojos Han cambiado No puede ser amigos Ahora Ellos Son Los gigantes Nuestro compañero amarillo Nos está diciendo que ayudemos al Catnap pequeño Pero Amigos Parece que se han vuelto malvados Y dicen que ¿Por qué ayudaríamos? Si él no nos ayudaba cuando éramos pequeños Amigos Parece ser Que ya no recuerdan Nada de lo que hacían cuando eran pequeños Miren No Se van a llevar a nuestro amigo Dog Day Bunny No puede ser Y Bubafan Miren Debemos hacer algo Catnap Despierta Despierta por favor Está que lo salva amigos Van a esconderse Uy Menos mal que el amigo amarillo Puede usar sus brazos Para cerrar las puertas Uy miren No va a resistir mucho tiempo Así que tienen que buscar Una forma de despertar a Catnap No Ya rompieron la puerta Vámonos Están que buscan amigos Uy Se separaron Uy Catnap Catnap No hagas boya Miren Creo que Bubafan Ya no es tan inteligente Al hacerse gigantes Creo que han perdido sus poderes No amigos Creo que Catnap No Hizo mucha boya Y los descubrieron No Te lo dije Estaban debajo de las camas No Catnap Corre Amigos No Menos mal Acaban de salvarlos De nuevo Y ahora si Están que huyen Y miren Catnap Catnap esta vez Se ha quedado pequeño Ahora Tienen que elaborar un plan Para que puedan escapar Miren Se metieron Por el sistema de drenaje Y están preguntándose La manera De que puedan solucionar Todo esto Debemos Ir al otro lado Amigos Están recordando A ver Son muy fuertes Que podemos hacer Miren Catnap Está recordando Lo que Fueron al inicio Como los conoció Y los transformó Ahí están Miren amigos Estas cosas Las hemos visto En otros capítulos Y como Dog Day Bunny Y Bubafant Se transforman No Amigos Amigos Esta parte No las vimos Pero No Ahí están Miren Creo que falta Ese personaje Ese personaje Que parece un pollo El puerco El puerco Ese tampoco Lo hemos visto Miren Están que se pelean Al menos Catnap Puede recordarlo Todo Pero ellos No lo recuerdan Amigos Miren Está en sus pesadillas Ahora No Se hacen más gigantes Y ya no lo dejan Recordar No Se están vengando De todo lo que les hizo Amigos ¿Qué? Uy Explotaron Y miren No es posible Tener recuerdos ¿Por qué no lo dejan Recordar Amigos? Debemos encontrar Alguna manera ¿Cómo lo transformamos? A ver Debe pasar algo Uy amigos Encontraron A Catnap No Es Bubafan Creo que se lo va a llevar Miren Al menos Tiene sus garras Y logró escaparse Vamos Tenemos que buscar Algún laboratorio Creo amigos Para poder hacer El intercambio Van a intentarlo A ver Veamos Uy No ¿Qué pasó? Parece que bloquearon El camino A nuestro compañero Ya no puede pasar Y parece que Catnap Tiene que hacerlo Todo solo ¿Estás seguro Compañero? Estás listo Entonces Catnap Se irá solo Amigos Y lo capturaron No 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 Amigos Amigos Ahora tenemos Que salvar También A nuestro compañero Amarillo Uy Se lo van a llevar Uy no ¿Qué? Ay Se escapó Es más inteligente Es más inteligente De lo que pensaba Y tiene más fuerza Amigos Miren Bueno Al menos Se utilizó El ducto de ventilación Para derrotar a Bunny Y se escapó A ver Miren Catnap Ha llegado A otra habitación Uy A ver A ver A ver A ver Parece que No Catnap Detrás tuyo Es Dog Day No Amigos Corre Corre No lo dejan escapar Miren Hay algo En el techo Se acaban de Malograr las luces Creo Amigos Están rodeados Miren Tenemos que hacer algo Parece que Catnap Se ha dado cuenta Y que puede utilizar Esos cables No Ya tiene rodeado De nuestros compañeros Amigos Uy Casi lo electrocutan Y Uy Ha logrado recuperarse Amigos Al menos Catnap Puede controlar Sus poderes Algo que nunca Debió haber pasado Amigos Y bueno chicos Eso ha sido todo En este capítulo Si te ha gustado Por favor Dale like Y suscríbete Y nos vemos Hasta otro Video